Hola figuras, soy Blancana y yo soy Mirote de la cocina de Mirote y Blancana y hoy vamos a hacer un helado de KitKat, mejor que las heladerías y además facilísimo ¿Estás preparado figuras? ¡Comenzamos! Vamos a necesitar 4 paquetes de KitKat, o sea 16 barritas, un vaso de leche, dos vasos de crema de leche también llamada nata y sirope de chocolate para darle el color, en un recipiente alto vertemos el vaso de leche y las barritas de KitKat que trocearemos para que se trituren mejor, entonces le vamos a pasar la batidora de mano y con cuidado vamos batiendo todo bien, por eso decidimos que es mejor un recipiente alto para que el líquido no salpique al triturar con la batidora. Ahora le añadimos un buen chorro de sirope de chocolate, date cuenta de que el KitKat no deja la mezcla muy chocolateada porque tiene mucha galleta, entonces de esta forma queda más con el color propio del chocolate. Ahora en un bol grande vamos a montar la crema de leche chantilly con estas varillas, estaremos unos 2 minutos hasta conseguir el punto de nieve y como puedes ver este se consigue cuando al parar de batir con las varillas la crema montada se queda pegada de esta forma que hasta cuesta quitarla como puedes ver. Ahora vamos a añadirle la mezcla de barritas de KitKat, y leche que habíamos vendido antes y revolvemos todo con ayuda de una espátula y movimientos envolventes de esta manera para que no pierda el aire y quede una mezcla muy cremosa. Hay que añadirle un poco más de sirope para que quede más oscura con el color del chocolate y seguimos dando vueltas con este tipo de movimientos y ahora le echamos más sirope poco a poco hasta que el color te guste, no vamos echando de varias veces para que no se nos baje de golpe la cremosidad de la nata montada o crema batida. Esta es la consistencia que tiene que tener al final, fíjate que textura hemos conseguido por tener paciencia y hacer las cosas bien. ¡Perfecto! Ya solo nos queda trocear el paquete de KitKat que habíamos reservado y añadir los trozos a la mezcla para encontrarnos de esta manera con los tropezones de chocolatina en el helado. Mezclamos todo bien y vamos a poner la mezcla en el recipiente definitivo que llevaremos al congelador, necesitará estar al menos 6 horas y si lo dejas más tiempo recuerda sacarlo al menos media hora antes de consumirlo para que esté en su punto óptimo de cremosidad. Ahora te proponemos esta sugerencia de presentación, hacemos las típicas bolas de helado que servimos en una copa típica de cristal por ejemplo, le añadimos dos barritas de KitKat enteras y otras barritas que hemos troceado de esta manera. La vamos poniendo así encima de las bolas de helado y quedan geniales. Bueno figuras ya sabes, like, suscríbete, síguenos en las redes sociales, conviértete en super figura del canal de comida también. Bueno pues nada, Blancana, venga, vamos a probarlo. Me encanta, me encanta. Con trocito de KitKat, yo guau guau guau. Bueno, miradote que te han parecido. Guau, a mí me encanta el KitKat y me encanta el helado también y los dos juntos crean una combinación perfecta. O sea que figuras, si te han gustado, ya sabes, un super like y nos vemos el próximo sábado con una nueva receta, ¡surprise! ¡Adiós!